Ayuelos Cocina totalmente integral Renovado Remodelada recientemente Espacio para la zona de lavandería Espacio de sala comedor Baldosa Tiene tres habitaciones Habitación uno Las tres habitaciones tienen su closet Habitación dos Habitación tres Es más grande Tiene cuarto de ropa O closet El baño privado Tiene como un closet Baño social O baño para las habitaciones Listo Eso no hay que estar Y Amén Amén